Estamos ya en comunicación con Eduardo Carrillo, que es codirector de TEDIC. TEDIC es una organización dedicada a la defensa de los derechos digitales y la promoción de una sociedad más justa e inclusiva. ¿Qué tal, señor Eduardo Carrillo? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gustazo realmente estar compartiendo por aquí. Muchas gracias por el espacio para hablar un poco de este debate tan importante. ¿Mañana se trata el tema en diputados? Así es. El punto 4 de la agenda socializada en la página web de la Cámara de Diputados habla de que va a tratarse el proyecto de ley de protección de datos personales. Un poco para aquellas personas que no saben, y es muy importante dar un poco de contexto, consideramos la ley de protección de datos personales, o el proyecto más bien, fue un proyecto que se construyó de manera participativa entre sociedad civil, sector privado, gobierno y el legislativo a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología. TEDIC es parte de la Coalición de Protección de Datos Personales, que es un grupo que nuclea distintos actores que se han interesado en esta temática, y presentamos en su momento, en 2021, tras dos años de intenso debate y trabajo de redacción de la ley, este proyecto que, bueno, desde 2021 se encuentra en el Congreso, cerca de ser tratado, otras veces no, y que hoy, bueno, esperemos que podamos llegar a un primer tratamiento en el pleno del Congreso, en este nuevo Congreso, y poder tener esta ansiada ley de protección de datos personales, que justamente lo que busca es un cambio paradigmático en la manera en la cual se tratan y recolectan datos personales en Paraguay. Quién más, quién menos va a una farmacia, quién más, quién menos está constantemente entregando datos que hacen sobre su persona y que no tiene realmente mucha idea de quién tiene acceso a esa información, por cuánto tiempo, con quién se comparte esa información. Bueno, una ley de protección de datos personales lo que viene a hacer es a cambiar esa nebulosa y a establecer de manera muy clara cómo actores públicos y privados recolectan datos personales y quién tiene acceso a los mismos y, por sobre todas las cosas, coloca el poder de decisión en los titulares de los datos que somos nosotros. Ya, ¿y cómo funcionaría de manera operativa? ¿Qué es lo que dice este proyecto? La ley de protección de datos personales son una serie de reglas recostadas en principios, como por ejemplo el principio de legitimidad, el principio de límite en el tiempo de recolección, límite en el tiempo de mantenimiento y almacenaje de una determinada base de datos o datos personales de una persona. O sea, lo que es importante saber cómo, para seguir dando un poco de contexto, esta ley no viene a ser inventada de la nada. Paraguay es, junto a Bolivia, el único país de la región latinoamericana que no cuenta con una ley integral de protección de datos personales, a diferencia de todo nuestro vecino, Uruguay, Argentina, Brasil, etc. Y ni qué decir a nivel global. La Unión Europea es la campeona en materia de legislaciones avanzadas en materia de protección de datos personales y lo que vendría a ser esta ley justamente es a venir a poner a Paraguay a la altura de otras jurisdicciones y habilitar una serie de negocios. Hay muchos inversores que hoy por hoy no vienen a Paraguay a invertir en data centers, no vienen a Paraguay a invertir en negocios o que se basan meramente en cuestiones digitales, porque justamente no hay una ley de protección de datos personales que reglamente de manera clara es la manera en la cual se tiene que recolectar esa información. Entonces, más allá de nosotros, como te digo, que somos una organización de derechos humanos que plantea una serie de preocupaciones de datos personales en su intersección con derechos humanos, y te doy un ejemplo muy claro, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un empleador pide datos de VIH a su empleado y dependiendo de eso decide si es que va a despedir o no a una determinada persona trabajadora, bueno, este es un ejemplo concreto de cómo los datos personales tienen un efecto directo en la manera en la cual una persona ejerce sus derechos. Pero independientemente de ese componente que ya es muy preocupante y que tiene que ser efectivamente regulado, lo que necesitamos también es de que se habilite todo un nuevo ecosistema de negocios que traiga inversión, que traiga trabajo al país, y justamente esta ley de protección de datos personales lo que vendría a ser esto, ¿verdad? Eduardo, en términos prácticos, por ejemplo, con esta ley, ¿qué es lo que va a cambiar? Si uno está completando un formulario, por ejemplo, o algo así. Por ejemplo, si yo te vas a la farmacia. Si yo te vas a la farmacia y te dicen, bueno, ¿me puedes dar, por favor, tu número de cédula y tu número de teléfono y tu nombre? Tiene que haber un consentimiento expreso que vos tenés que firmar o otorgar en el cual vos le estás dando a la farmacia un consentimiento informado sobre de que entendés que estás entregando tus datos personales, que esos datos personales solamente van a ser utilizados para fines específicos que hacen a, por ejemplo, la identificación de la farmacia con tales temas para que te puedas dar el medicamento que necesitas, ¿verdad? Y nada más, ¿verdad? Entonces, aspectos prácticos, si bien suena como algo rebásico, nosotros tenemos distintas investigaciones que muestran que en general el consentimiento informado, que es el principio más básico que los principios en materia de protección de datos personales proponen, no es algo que se cumple en Paraguay. O sea, acá en Paraguay nos piden datos de cualquier tipo y nadie nos da ningún formulario de consentimiento informado para que nosotros leamos y entendamos quién va a tener acceso a esa información, por cuánto tiempo y, bueno, hay un gran etcétera, ¿verdad? Claro, porque uno se va a la farmacia y sí o sí, por ejemplo, para la factura tiene que dar sus datos, ¿verdad? Su número de cédula, su nombre completo, su correo, porque ahora las facturas ya casi todas son electrónicas, y también su número de teléfono y todo eso. Y no va a ser una pérdida de tiempo, tenés que estar firmando, traje el consentimiento informado, si es algo obligatorio para la emisión de una factura. Hay maneras digitales de hacerlos a un consentimiento informado, no necesariamente tienen que ser firmados. Nosotros todos abrimos redes sociales y leemos los términos de condiciones, algunos más, algunos menos, pero por lo menos están ahí para que cualquiera que tenga dudas o quiera entender cómo se recolecta esa información pueda hacerlo. Pero por sobre todo, la cosa que necesitamos es un cambio también de cultura, sobre la manera en la cual entendemos el poder de los datos personales, ¿verdad? ¿Quién más que menos está súper cansado, harto de que le llame a una telefonía o un banco a ofrecerle un crédito o un servicio que no está necesitando? Entonces, una ley de datos personales justamente se viene a limitar a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿cómo esta casa de crédito acceder a mi número de teléfono, por ejemplo? Claro. Uno puede hacer un reclamo y por sobre todas las cosas, lo que la ley de datos personales busca es de que eso pueda hacerse a través de un ente regulador que sea quien absorba ese deber. O sea, puede ir a hacer una denuncia y sobre eso el Estado tiene que actuar o el ente regulador tiene que actuar para justamente pedir explicaciones a la persona o a la organización que está recolectando datos y está accediendo a los mismos o está utilizándolos de manera indebida. Entonces, el debate va a ser complejo definitivamente, pero necesitamos, tras casi tres años de tener esa ley en el Congreso, de tener distintos dictámenes, de tener distintos pareceres, es hora de que se pueda debatir esto en el Pleno y que efectivamente se tome la seriedad y que los legisladores se tomen el tiempo para tratar esta temática que es tan importante y que con esto cierro y que es todavía más importante en un contexto en el cual distintas asistencias del Estado están constantemente buscando digitalizar sus servicios, algo que sin una ley de datos personales puede ser súper peligroso. Eduardo, ¿y cómo están las proyecciones en cuanto a votos? ¿Creen ustedes que va a tener el proyecto la mayoría necesaria como para obtener ya la aprobación, la media sanción mañana? Nosotros somos conscientes de que es una ley compleja con más de 80 artículos, está todavía en proceso de definición ciertas modificaciones, pero más que una información concreta de quién va a votar sobre qué, más allá de que tenemos nuestros aliados y nuestras aliadas, lo que sí creemos es que tenemos la esperanza de que los legisladores se tomen el tiempo para entender esta ley y sobre eso legislen a la altura de lo que necesitamos como país. ¿Quiénes trabajaron en la elaboración? Nos decías, Eduardo, fue iniciativa de varios grupos. De la coalición, sí, fue una iniciativa de la coalición de protección de datos personales, donde hay una serie de actores de organizaciones de la sociedad civil y sector privado que trabajan y son activistas hace años en materia de protección de datos personales, pero recibimos muchísimos pareceres de instituciones públicas, de gremios, todo gracias también a la intermediación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que en ese entonces era liderada por el diputado García y que ahora todavía en este nuevo periodo está contando con un apoyo importante a través de sus funcionarios y los nuevos legisladores que están presidiendo esa comisión. Entonces, es una ley que tiene toda la documentación histórica de que recibió la mayor cantidad de pareceres, que fue construida de manera colaborativa desde el momento cero, así que realmente creemos que es una ley que representa una serie de grupos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a estar Gracias.